Saludos ovejeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí con los mafos meta de lo que va a ser casi todo el mes de diciembre hasta que salga la siguiente expansión como sabréis ha sido una mini expansión con cartas nuevas y esas cartas nuevas han hecho que el metajuego cambie, es lo que tiene Shadowverse que salen expansiones cada 3 meses y en el segundo mes se agrega a esa expansión una mini expansión, entonces el metajuego cambia, pues vamos a ver que mazos se han aparecido, algunos son los mismos, otros se han movido de posiciones vamos a ver las posiciones, aunque estamos a principio de diciembre, puede que esas posiciones varíen algo durante el mes, pero esos mazos, los 4 o 5 primeros mazos, yo creo que van a seguir siendo los 4 o 5 primeros mazos todo el mes hasta que salga la nueva expansión, os lo voy a enseñar por encima, voy a tomar como referencia la página de Gamewith que está en japonés si la queréis visitar vosotros mismos para ver vosotros los mazos, podéis visitarlo, pondré los enlaces en la descripción y nada, vamos a ver esos tier 1, tier 2, tier 3, quizás vosotros veis algunos mazos del tier 2 que penséis que podrían estar en el tier 1 alguno en el tier 1 quizás lo meteréis en el tier 2, lo que tenéis que tener en cuenta es que los 4 o 5 primeros mazos que digan tier 1, tier 2, incluso todo el tier 1 y tier 2, son los mazos que vais a encontraros o vais a jugar en el ladder y son realmente mazos competitivos, luego los mazos del tier 3 también son jugables, incluso mazos del tier 4 que no los vamos a ver pero vosotros los podéis ver y si os gusta los podéis jugar perfectamente, así que vamos con esos mazos de tier 1 bueno, pues el primer mazo que tenemos ahora mismo es el dragónico de PDK o ama de dragones, primigenia mazo de dragones con muchísimo valor, como podéis ver tienen carta Posidón que es una carta increíble acidaca, gran rematador de partida, los costes bajitos que hacen cosas cuando se daña, como el servidor de desprecio cartas muy muy buenas, los dracos serpientes que se clonan si están dañados, la sinergia esta de dañarse la verdad es que ha sido bastante bastante fuerte y ha mejorado mucho el dragón en la mini expansión ha aparecido el dragón de Masamune, una carta muy buena, pero como veis se suelen llevar dos copias en casi todos los mazos, es muy buena pero tampoco para llevar al tren, pero sigue siendo una carta muy buena ha quedado un mazo, la verdad bastante potente, yo creo que esta carta va a ser la sustituta de la PDK cuando PDK se vaya porque hace algo parecido, PDK tu vas bajando bichos, vas pegando tiritos y vas limpiando mesa con el dragón de Masamune, llenas la mesa, lo juegas y limpias mesa, un efecto parecido quizás no tan potente, pero muy muy bueno, esa habilidad de dar embestida a todo y que el mismo tenga gol para tal hace una carta muy buena, puede ser el Tiel 1, lama de dragones, primigenia, mazo muy poderoso, mazo bastante caro como llevo diciendo muchas veces que hago estos vídeos, los mazos de los tier altos suelen ser caros ahora vais a ver algunos mazos que son más baratos y eso os va a alegrar pero el primer mazo, el mejor de todos, tengo un game with, el mazo de la PDK compartiendo ese tier 1, tenemos un mazo que ha sido nerfeado, había mucha gente que decía que se iba a ir que era un mazo que ya era inútil, y no, es un mazo buenísimo el mazo del murciélago noctífago, un mazo de vampírico, el mejor mazo de vampírico actualmente que se basa en la sinergia de pegarte a ti mismo, pegarte a ti mismo, curarte muchísimo con cartas como Floros, que te puede llegar a curar 5 de vida o las alas de la lascivia, que te puede llegar a curar, he visto yo partidas que me curan 6-7 puntos de vida con estas alas de la lascivia y vas a estar a bordo de la muerte a super curado increíble, luego cartas increíblemente rotas, que para mi gusto tienen un diseño excesivo como Valnareik, que en este mazo lo juegas, mata a un bicho, gana bonificadores y pega la cara y encima luego va creciendo, una carta que dice, por favor, si juegos, porque esta carta hace tantas cosas muy fuertes, todo esto junto, pues lo convierte en un mazo bastante, bastante fuerte con muchísimos removal, como podéis ver, llevamos, a ver, removal, la garraflara, que es para cara pero un buen removal las cadenas constrictoras, que es un removal, y luego de coste 5, el demonio del ojo maldito que, o bien con atajo un removal más, de coste 2, o encima un removal en el área, es decir, se nos junta el robo de cartas gracias al demonio y gracias a la carta de robo de pacto de sangre, tenemos un robo de cartas increíble hacemos daño increíble, ganamos invulneridad incluso a veces con vida y luego en turno 8, pues, estos murciélagos que rematan la partida el mazo increíblemente potente, muy, muy, muy bueno, vale los mazos muy, muy potente, algo más barato que el anterior, no es que sea muy, muy barato pero, bueno, no es de los más caros que hay, y la verdad es que es muy, muy bueno ha sido nerfeado, pero aún así, sigue siendo una barbaridad bueno, pues vamos al tier 2, según Gamewith en otras páginas, quizás estos mazos seguirán siendo tier 1 yo creo que es una buena opción de posicionar los mazos así que empezamos con el tier 2, y otro dragón esta vez es un dragón de ramp, muy parecido a la PDK, la verdad como veis, lleva las cartas potentes, veis la base este sí lleva los 3 dragones date, masamune pero los demás es muy, muy parecido, os dais cuenta la base de dragón, casi todo le cambias dos cartas, metes la base de dragón primigenia o en este caso, metes el delirio y tiene un arquetipo diferente quiere decir, mazo muy poderoso, cartas muy cuadrosas dragón es así, es un mazo muy bueno porque tiene cartas individualmente muy buenas y encima ahora tiene unas sinergias que se dañan a sí mismos y es muy buena, también hacen efectos increíbles pues, un mazo muy potente curiosidad, este jinete del dragón alabastro que te da la meditación de alabastro, que te permite curarte mucho eso te hace ser muy bueno contra esos vampíricos, esas curaciones y aparte, como buen mazo de dragón, buen mazo de dragón, derrap juegas tus posidones, imagínate que el rival está en su turno se le juega a un posidón, o sea, es una dominación increíble o juegas este delirio y el dragón le limpias la mesa o simplemente rematas con la ciudad acá mazo muy, muy bueno este dragón date, aquí sí que se nota porque tiene esos bicharracos le ha sacado un partido increíble muy, muy bueno este mazo de dragón los mazos de dragón en esta expansión están muy, muy fuertes pues seguimos con un mazo de los más económicos el mazo de manaria, un mazo que ha crecido una barbaridad mazo que yo no me esperaba que fuese tan bueno y ha mejorado muchísimo, esta es una versión con manaria vale, una versión más a la antigua pero hay versiones de todo tipo hay versiones que parecen quimeras falsas es decir, que parecen quimeras totalmente llevan todo lo de la quimera incluso los 7-7 y luego esta versión ya es más del estilo clásico con manaria, tormenta y racunda los bichitos de manaria alguna espada de serafín para defenderte y esta versión lleva a Liria a mí Liria la he probado bueno, no es que la he probado pero te viene bien contra un emparejamiento pero no la veo tan determinante vale es decir, esta versión pues que no está mal es una buena versión de manaria yo he estado probando la versión sin manaria una versión muy económica más basada en el chipfart como la quimera y personalmente me gusta un poquito más aunque tengo que decir que la versión más basada en manaria y hechizos como tormenta y racunda tampoco está nada mal y eso ya va para gustos así que os podéis jugar ambas versiones vale si os gusta más jugarlo al estilo de muchos hechizos como quimera jugadlo más como quimera y si os gusta más al estilo antiguo con la manaria con la legendaria si la tenéis la podéis jugar y ambas versiones son perfectamente viables y perfectamente buenas otro mazo que no podía estar mucho más bajo porque para mi gusto el mazo de negromante es una barbaridad de bueno es un mazo increíble y esta versión ha cambiado muy poquito vale lleva los dos arcus lleva dos guinelises las lírias para robarte las guinelises y sacar fantasmas se llama con lady grey llevamos tres ferries como dais un mazo bastante caro los mazos de mi rey de este juego 54.800 viales una espada de seraphine esta versión ha metido una manzada de celestial y ya está incluso una gran cazada de armas sigue siendo muy parecido vale las cerberus los guinelises los arcus el mazo de negromante en mi range ha cambiado muy poquito básicamente lo que se han cambiado es esos amuletos que generaban dos esqueletos se han cambiado por cosas en esta versión podéis ver que han metido la manzada celestial la espada de seraphine cada uno ha metido lo que le da la gana pero básicamente el mazo sigue siendo lo mismo y sigue siendo muy bueno sigue siendo muy bueno vale está tier 2 pero yo diría que ha un tier 2 alto porque es un mazo muy muy bueno muy muy versátil y que tiene un combo de mano que gana cualquiera gran mazo el negromante en mi range gran mazo que también está mejorando bastante la clase forestal este ejemplo es un mazo tempo lo más agresivo posible como podéis ver llevamos las nuevas cartas las doraditas las lilis para tener ese efecto de buff con nuestras atas que peguen más tenemos las lisas cartas muy muy buenas es una barda mejor ya está cuando se vaya la barda va a ser increíble pero esto es una barda mejor en este mazo por lo menos es una barda mejor pero que además te sirve para robarte por ejemplo o guinelise o bain te va a dar una carta bastante buena y te da también esta hada acuática coste 1 o esta actía que te viene muy bien para hacer tus sinergias por ejemplo con lene o con la melodía viene muy 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 bien llega guinelise la versión que decide guinelise carta increíble carta que hace viable estar que tipo hay gente que lo juega también con ixdrasil yo si tenéis ixdrasil les recomiendo que no las metáis son muy buenas junto a los baile he visto yo usarlas de finisher y son increíbles los baile estos los llega a tener por cero le da el buffo de asalto de ixdrasil y es increíble si no las tenéis tampoco pasa nada yo los juego sin ixdrasil y si no tenéis lisas tampoco pasa nada porque todavía tenéis la barda que es un poquito peor pero las podéis sustituir vale es un mazo que se pueden cambiar bastante cositas las lisas si no las tenéis si no las tenéis podéis cambiar por barda vale no hay problema cuando se vaya la barda pues ya si tendréis un problemilla porque es un motor de robo muy bueno y que decide este mazo es un mazo que ha mejorado mucho forestal gracias a la nueva legendaria la nueva dorada y esta web lo posiciona en tier 2 así que me alegra bastante porque forestal estaba muy muy mal era un mazo muy muy malo antes de la mini expansión y ha mejorado muchísimo pues el último mazo del tier 2 hay gente que dirá que está en el tier 1 porque le parecen muy muy fuerte hay otra gente que dirá que está en el tier 2 pero un poquito más alto yo pienso que para mí personalmente el leones que es el mazo que vamos a hablar está un poquito más alto vale yo no lo pondría el último mazo del tier 2 lo pondría a mitad a mitad yo creo que si a mitad estaría bien bueno pues que decir de este mazo de leones pues leones que os voy a decir ahora lo podéis montar como caray vale el guerrero legendario es muy aconsejable llevarlo porque jugamos muchos amuletos hechizos y bichos así que es súper fácil cargarlo pero aparte de eso pues ya lo podéis montar como queráis ver esta lista incluso lleva cartas como dos más sagrados que yo no la meto en mis listas éter si la tenéis está bastante bien porque te saca el león de la salvación pero sobre todo si queréis jugar el mazo de leones el león legendario todas las cartas de leones y si podéis el guerrero legendario todos los legendarios y es un mazo muy bueno muy potente que esos leones salen muy muy rápido y el león legendario ha demostrado que es muy buena carta porque nos pone un bicho con guardia bastante bueno pero es que encima por cero saca un león y va es como un turno más de aceleración de leones esa velocidad esa velocidad que tiene ahora el mazo es mucho más alta que antes de mi expansión y es lo que hace que vuelva a ser jugable pues ya estamos en el tier 3 ya vamos a llegar al final del vídeo todavía quedan unos mazos y aquí entran unos mazos que son buenos vale son jugables los podéis jugar si os gustan y primero de todo el imperial main range es un mazo que siempre es jugable al principio se empezó a probar la legendaria nueva que tenía la nueva expansión a hacerse algún arquetipo no le he visto mucho más y al final yo creo que casi todos los que jugábamos imperial hemos optado por quedarnos con el mazo estable que se jugaba antes es decir mazo con la maestral estoque gracias a latan zetas apóstoles saqueo las cartas novatas ahora sobre todo los mejorantes el sable serpiente optiz que he decidido optiz cartas increíbles últimamente me la juegan y me humillan las últimas voluntades te la juegan solo una barda y es que te quitan una carta está muy muy bien caballeros dracónicos cartas de un valor increíble esta lista vuelve a meter a cuchillón aquí vale y bueno el imperial me la hecha una lista que depende de como los quiera montar puedes cambiar algunas cartas vale estas cartas se dejaron de usar por ejemplo hace mucho tiempo y ahora se han vuelto a usar zetas lo mismo hay gente que lo dejó de usar y ahora está usando se puede cambiar lo que si me he dado cuenta es que Arturo ya no se juega y lo que se juega es latar yo lo pensé cuando se enerfeo Arturo y si latan se ha proclamado como el rey de imperial como el coste alto y Arturo se ha ido al olvido así que espero que lo hubiera ir roto porque ahora mismo Arturo no está como estaba antes buen mazo para jugar bastante estable esta versión no es que me encante esta versión de game with pero bueno la idea como digo muchas veces el mazo es el mismo vale yo no llevo espadachina de balón y a cuchulín también le he dejado llevar llevo otras cartas diferentes llevo las 2-2 con emboscada a mi me gusta bastante hay gente que no le gusta pero luego hay cartas por ejemplo como la caballer vanguardia o la aposta que lo llevan todas las listas o los caballeros de la control listas bastante buenas este arquetipo nivel de mi range si os gusta imperial es lo mejor si lo podéis jugar bueno pues vamos con dimensional un arquetipo que llegó a ser el rey llegó a ser el rey del juego a hacer algunas expansiones en marionetas vale un mazo de marionetas como veis los precios de los mazos son carillos eh incluso estamos hablando de un tier 3 y es que estamos llegando a la norma de pequeño inciso que hago en el video de los 50.600.000 viales de mazos meta ya un mazo meta que te cueste 20.000 o 30.000 viales es barato increíble bueno que decir de este mazo pues mazo de marionetas muy buena sinergia cartas como silva os recuerdo silva más por ejemplo Kuroks le permiten en turno atrás sacar un bicho darle embestida destruir uno y que Kuroks se quede en mesa encima le hace daño al rival gracias a silva esa jugada sigue insistiendo y esto se basa también en Lishena vale esto es un mazo que ha metido Lishena pero como yo pensaba al principio esta duda de que tenía en el principio cuando empezaron a salir mazos de Lishena al principio de la expansión digo no puede basar un mazo solo en Lishena porque si no no te robas Lishena pierde y al final lo que ha pasado ha evolucionado es un mazo de marionetas con Lishena pero también lleva Orchis también lleva silva incluso esta versión lleva Guilene Lise y donde está esta cartita esta cartita que viene muy muy bien Rukina que hace que los bichos no se destruyan al final del turno si eso lo avanza sobre marionetas las marionetas no se destruyan hasta el final del turno entonces puedes llevar la mesa de marionetas y acabar la partida con Guilene Lise que no es fácil de hacer pero alguna vez lo puedes hacer y la verdad es que está muy muy bien otra opción extra más mazo de marionetas que a mi me gusta bastante y si os gustan las marionetas un mazo bastante jugable pues seguimos con Runico otro mazo bastante bueno otro mazo que ya mismo se va el mazo de la quimera gigante vale ahora mismo yo creo que está peor que Manaria pero sigue siendo un mazo jugable si os gusta la quimera si sois jugadores de quimera lo podéis seguir jugando vale y aprovechar porque le queda un mal después ya lo tendréis que jugar en ilimitado con The Shift por ejemplo como se suele jugar en ilimitado pero mientras tanto podéis aprovechar jugar y esto que decir de quimera bueno el listo con muchos hechizos búhos mágicos y muchos robos vale esta lista hay una Cagliost y dos Vesper hay gente que lleva tres Cagliostros hay gente que como yo que lleva los 7-7 esta lista ya no los lleva se ha centrado más los veredictos la verdad y la quimera solo más aria vale quizá hay que defenderse muy bien el juego está muy rápido es uno de los problemas que le veo yo a quimera curioso que un mazo que te gana en turno 9 tenga problemas porque el juego está muy rápido porque porque digo que es problemático porque el juego genera mucha presión ahora mismo genera una mesa muy fuerte y a veces quimera pues no puede por eso esta lista de game with han sido bastante inteligente han metido otras estrellas para tener algo más de aria y puede que se defienda más o menos bien si os gusta quimera lo podéis seguir jugando y ya está vamos a ver que más mazos que dan pues vamos a otro mazo de dimensional esta vez es un mazo de marionetas también pero basado solo en Lichena este es el mazo que yo decía que se hizo muy muy popular al principio y eso es robarte a Lichena y empezar a intentar ganar con la habilidad de Lichena con el apóstol de la destrucción te puedes clonar los amuletos indestructibles por si te los rompen que se pueden romper o transformar bueno, exiliar o transformar y no pierdas me gusta menos como he dicho al principio me gusta menos que el marioneta si no te robas Lichena es muy 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 complicado que ganes vale está muy muy complicado que ganes muy muy difícil tiene muchas herramientas defensivas pero es un mazo que roba mucho pero te tienes que robar Lichena yo lo veo con una especie de quimera gigante de dimensional el runico sin quimera gigante no puede ganar este sin Lichena no puede ganar prefiero el mazo de marionetas incluso el mazo de artefactos que ya aquí no saldrá pero me gustan bastante más que el mazo basado solo en Lichena pero si os gusta y tenéis suerte si sois una persona afortunada pues podéis jugar este mazo de Lichena y si conseguís hacerlo bien podéis ganar las partidas en turno 7-8 pero bastante fácil bueno, pues aquí está el mazo de artefactos lo estaba mencionando pensad que está en el tier 4 pero no está en el tier 3 como veis dimensional se han posicionado todo en el tier 3 hay mucha gente que dimensional es la peor clase ahora mismo pero bueno se puede jugar aunque sea un tier 3 por lo menos un tier 3 se puede jugar que decir de este mazo pues mazo de artefactos donde usan máquinas también lleva a Lichena para win condition extra y esto es el mazo más clásico y dimensional sacar artefactos sacar artefactos bichos que meten artefactos controlo la mesa con mis artefactos gracias a mi dispositivo acelerador intento ganar la mesa presión 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 y gracias a esta carta la automotización te metes artefactos radiantes y ganas con esos artefactos ese es el mazo mazo bastante económico la verdad la verdad es que es bastante económico viendo la media que son 50-60 niveales es un mazo bastante económico bastante bueno si os gusta dimensional y no os gustan los marionetas o a los marionetas no hace gracia esto es un mazo muy muy chulo de jugar y yo lo recomiendo porque es la esencia dimensional se puede decir el mazo de artefactos bueno y ya por último un mazo un poquito meme pero que no es tan malo nos pensamos que era un mazo bastante peor y hablo del mazo del golem de oricalco mazo con una carta que eso sirve para este mazo es un finisher realmente tu lo juegas y cuando mueres te dejas símbolo de tierra en la mesa y luego con su atajo rompes todos esos símbolos de tierra y haces efectos de daño o generas golem o te generas cartas que hacen daño una especie de finisher pues lo que se está jugando es un mazo de manaria sobre todo pensando en la manaria ya que incrementa el daño en nuestros esquizos y nosotros queremos matar al rival con nuestro golem pues eso es un mazo de manaria con el golem muy más defensivo que de manera normal no es tan agresivo y no lleva todas esas cartas de manaria no es diferente como podéis ver pero está bastante bien lleva la vesper porque aquí sí que es necesario porque es un mazo de símbolos de tierra y la verdad es que si os gustan los símbolos de tierra por lo menos por lo menos tenéis un mazo que antes de la mini expansión si os gustaban los símbolos de tierra y queréis jugarlo en rotación no había nada ahora por lo menos está este mazo no es el mejor mazo del mundo pero si os gustan los símbolos de tierra se puede jugar el golem a veces gana la partida no es tan malo como podéis pensar bueno pues hasta aquí los mazos meta que vamos a estar viendo todo el mes de diciembre hasta que salga la siguiente expansión espero que os haya gustado el vídeo no dudéis en darme vuestra opinión como veis yo aquí he puesto una lista hay más listas esta lista además está viva porque ha empezado la mini expansión hace muy poquito así que pueden variar posiciones todavía podéis decirme vuestra opinión pues yo pienso que esta lista debería estar más alto o yo pienso que esta lista se juega más y la he puesto muy baja o te ha faltado poner esta lista que yo creo que es de las mejores bueno podéis decir así nos retroalimentamos aprendemos todos un poquito yo pienso que es una lista que esta bastante acertada esa es mi opinión pero cada cual puede tener su opinión y con respeto aquí podemos llegar incluso a ver cuál es el meta o simplemente que mazos os gustan más o que mazos os vaya a jugar también podéis decir lo que crees podéis decir en los comentarios lo que os de la gana como siempre pues después de decir eso si os gusta el vídeo podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando subo un nuevo vídeo y mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós